Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a Info Clima TV. Continúa la semana, llegamos el día martes y tal como veníamos adelantándose, espero un muy buen tiempo en la provincia de Mendoza a nivel general. Si lo totalmente despejado, como pueden observar, algo de nubosidad para el sur de la provincia y tendremos vientos del sector oeste y también del sector norte aportando humedad y un aumento en las temperaturas. Para la ciudad de Mendoza se espera una mínima de 13 y una máxima de 26 grados y para el centro y sus alrededores la mínima rondará los 10 y 11 y la máxima estaría alcanzando allí los 24. Para los departamentos de San Rafael y General Alviar se espera cielo totalmente despejado con una mínima de 10 y una máxima que alcanzaría los 23. Como les decía al comienzo algo de nubosidad para el sur de la provincia en el departamento de Malarue con una mañana fresca, fría, una mínima de tan solo 5 y una máxima que en horas de la tarde y con muy buena amplitud térmica que estaría rondando los 20 y hasta 21 grados. Esto sería todo por hoy, como siempre les recuerdo para más información pueden ingresar todos los días en www.infoclima.com. Muchas gracias y nos volvemos a encontrar en una próxima emisión del pronóstico del tiempo a través de Infoclima.